Profe, le pregunto, ¿considera que se respetó un poco más de la cuenta al Deportivo Zapriza, tomando en cuenta su trayectoria y lo que significa Zapriza en estos torneos? La segunda, ¿cómo se encuentra el grupo, Profe? Si bien es cierto, vienen realizando un buen torneo en el área local, pero ¿cómo encuentra al equipo en este golpe que recibieron esta noche? Buenas noches, Lester. Sí considero que nos pesó un poco el partido. Habíamos trabajado muy bien en los detalles para no cometer algunas distracciones, algunos errores. Lamentablemente en pelota parada prácticamente nos anotan los dos goles, pero de igual forma sí pienso que nos pesó un poco el partido. El segundo tiempo tratamos de replantearlo. Creo que mejoramos un poquito, pero siempre nos hizo falta un poco de todo. Ahora en lo anímico ya hablamos con el grupo. Bueno, igual es un partido donde faltan 90 minutos más, una serie donde faltan 90 minutos más y no es el momento de agachar la cabeza. Es el momento de hacer autoanálisis, de ser autocríticos, ver en qué fallamos, en qué podemos corregir, cómo podemos ir a tratar de luchar todavía por la serie. Quedan 90 minutos y bueno, el grupo tiene que levantar. Tenemos los 90 minutos ahí y vamos a pelearla. Sabemos que está más complicado ahora que al inicio, pero bueno, todavía está la posibilidad y vamos a intentar pelear. Don Mario, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Anthony Porras, estamos en vivo en Radio Colombia en Costa Rica. Don Mario, siempre se hace, usted que conoce bien el fútbol centroamericano, aquello de la comparación de qué tan lejos o qué tan cerca están los países. ¿Cómo analiza desde su óptica fútbol guatemalteco, específicamente pues su equipo que es el campeón? Hoy se enfrentaba al campeón del fútbol de Costa Rica, que es Zaprisa. ¿Encuentra mucha diferencia o más bien cercano el nivel del futbolista en cada uno de los países? Gracias, Don Mario. Buenas noches. Bueno, sabemos que los jugadores costarricenses han tenido otro tipo de roce. Muchos de los jugadores que actúan en el torneo local, obviamente esto les da cierta jerarquía. Cuando enfrentan ese tipo de partidos, obviamente ya tienen más experiencia que algunos de nosotros, de nuestros jugadores, que a veces todavía nos pesa un poquito ese tipo de partidos. Yo creo que el segundo tiempo logramos tener más el control del partido, darle más intensidad. Sabemos que el fútbol tico es muy dinámico, pero creo que Guatemala trabajando serio, haciendo las cosas bien, puede ir emparejando obviamente los momentos y las situaciones de juego. Buenas noches, entrenador Javier Carvajal, de hoy en el deporte de Costa Rica. Me gustaría saber qué análisis hace usted del partido de hoy específicamente. Siente que el Deportivo Zaprisa fue muy superior porque casi controló la primera parte, fue más contundente de cara al marco. ¿Y qué tanto se les complica la serie ahora que deben venir a Costa Rica y sacar una contundente victoria en el estado de Ricardo Zaprisa? Bueno, sí, inicialmente en la primera parte nos costó encontrar el ritmo de nosotros, tratar de manejar el juego. Si bien es cierto, fue peleado en el medio campo, ellos con mejor control, con mejor criterio para jugar al fútbol que a nosotros. Nos hizo falta a nosotros eso, tener un poquito más de personalidad para agarrar un poco más la pelota, tratar de proponer un poco más, que nos hizo falta esa iniciativa. Y de igual forma, los dos goles fueron de pelota parada. O sea, si hubiéramos estado bien atentos, bien concentrados, por lo menos nos vamos al medio tiempo, tal vez en igualdad en el marcador. Y al tratar de replantear, yo creo que hubiera sido diferente el partido. Obviamente, está cuesta arriba ahora la serie, pero bueno, nosotros tenemos también nuestros argumentos, seguimos creyendo en lo que venimos haciendo en nuestro trabajo. Y obviamente no nos vamos a dar por vencidos antes de tiempo. Vamos a pelearlo hasta lo último, vamos a intentar, sabemos que contra la adversidad, contra todo lo que conlleva esto, pero vamos a intentar pelearlo y hacer una buena serie al final. ¡Gracias! ¡Gracias!